Ernesto Viejo Sé que tu rostro se apagó No dejes que muera este amor Ese que siento por ti Sé que estás resentida Lo mismo está mi corazón Pero por culpa de un error Los nuestros se quieren morir No escuches corazón lo que digan de mí No acabes con la fe que yo te prometí Alguien me divulgó Y esa mentira se resiente Y te juro mi amor Que voy a comprobar Que tú eres la mujer Que me haces suspirar Y aunque hable el mal de mí No importa porque aquí me tienes Y aquí estoy enamorado De tu cara tan bonita Que me tiene entusiasmado Y aquí estoy ilusionado Nuevamente estoy contigo Tú me tienes atrapado Aunque pongan espinas No te dejaré Aunque me pongan ataduras No te voy a olvidar Amores como el tuyo Nunca encontraré Y esas caricias tiernas tuyas Que me hacen delirar Y aquí estoy enamorado De tu cara tan bonita Que me tiene entusiasmado Roberto Hustal Mario País Y el suelo Pues no te dejaré Y aquí estoy hola Y aquí estoy Grey Y aquí estoy Y aquí estoy Te ATM Y aquí estoy Y aquí estoy Ahora te tengo en mis brazos, desde hasta Dios todo cambió, nuestro jardín te floreció, ya nada lo marchitará. No podrás separarnos, ya no me importa el que dirán, quien te critiquen sufrirán, por este amor que yo te doy. Cuando luché por ti, por conquistar tu amor, difícil para mí, en tu corazón, bastante batallé, pero ya te tengo a mi lado. Que acaben con el mar, aunque apaguen el sol, la luna partará en contra de los dos, pero con nuestro amor, eso jamás podrán lograrlo. Basta ya, que ya está bueno, déjenos vivir tranquilos, que nosotros nos queremos. Basta ya, que ya está bueno, déjenos vivir tranquilos, que nosotros nos queremos. Aunque pongan espinas, no te dejaré, aunque te pongan ataduras, no te voy a olvidar. Amores como el tuyo, nunca encontraré, y esas caricias tiernas tuyas, que me hacen delirar. Y aquí estoy enamorado, de tu cara tan bonita, que me tiene entusiasmado. Y aquí estoy enamorado, de tu cara tan bonita, que me tiene entusiasmado. Y aquí estoy enamorado.